de la captura de un extranjero de nacionalidad estadounidense y ecuatoriana que pretendía viajar a Medellín con el propósito de participar en actividades de explotación sexual. Vamos a hablar con Natalia Banegas. Natalia nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Qué dicen las autoridades? Adelante. Muy buenas tardes, compañeros y televidentes. Hace pocos minutos terminó una rueda de prensa en que en las autoridades de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez y el brigadier general Óscar Andrés Lambrea, comandante de la Policía Metropolitana, confirmaron que la captura del estadounidense Estefan Andrés Correa, de 42 años, quien pretendía viajar desde Miami hacia Medellín, presuntamente para usar de cuatro menores de edad entre los 10 y 12 años, es un logro de un operativo que adelantan con las autoridades de este país, con la Interpol, incluso con Migración Colombia, en una operación Espejo que han denominado Cazador. Este tipo venía con los celulares, no solo suyos, sino con los celulares también que ya le había prometido a las víctimas como forma de pago, donde dependiendo el nivel de aberración al que podría lograr él con nuestras menores, entonces les pagaba más o les pagaba menos o acordaba 300 mil pesos más los celulares. Aquí lo que se evitó, gracias a la articulación y gracias al trabajo que venimos haciendo ya con la policía, con la fiscalía, con la alcaldía y con agencias internacionales del gobierno de los Estados Unidos, es que se evitó el abuso como mínimo de cuatro menores. De acuerdo con la versión del alcalde Federico Gutiérrez, ya no se trata de un turismo sexual, sino de una red de trata de personas, al parecer estos extranjeros estaban encargados de la manutención de estas menores para que en parques e instituciones educativas reclutaran a otros niños y adolescentes para este tipo de prácticas. El modus operandi es una vez van reclutando a una, van reclutando a dos, las van sacando de sus hogares directamente, se desescolarizan, entran en una cantidad de temas relacionados también con adicciones, con drogas, con todos los vejámenes y quedan haciendo parte de esta red. Y a su vez, las mismas niñas que son explotadas y niños, a su vez son las personas también encargadas dentro de esta tenebrosa red de ir buscando a su vez en parques, en diferentes zonas de la ciudad y en instituciones educativas, haciéndole oferta a amiguitos, amiguitas, a compañeritos, para que se vayan con ellos a esas mismas actividades. De acuerdo con las autoridades, la captura de Estefan Andrés Correa hace parte de las declaraciones de Timothy Alan Limuisky, quien ayudó y está ayudando con la investigación para capturar a las personas responsables de esta red de trata de personas. De esta captura es porque en la investigación, marco que llevamos de Timothy Alan, nos arroja estos resultados, empieza a dar frutos esta investigación. De acuerdo con los datos de la policía metropolitana, en lo corrido del 2024 se han capturado 80 personas por delitos sexuales en el Valle de Aburrá, 49 de ellos en Medellín. Dentro de estas capturas se registran seis ciudadanos estadounidenses judicializados. Continúan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.